Yo me llamo Ryan Carlson 2023, un saludo muy especial para la gente de Máximo Entretenimiento y para mi pana Joel Sound. Hola Maxi Fanáticos, capítulo número 59 de Yo me llamo 2023 y no olviden que ustedes son mis invitados en este viaje musical. Mi nombre es Joel Sound y después de preparar a varios artistas para otras temporadas, he llegado a reaccionar a esta temporada junto a ustedes y hoy un capítulo especial, solo 4 concursantes y 3 quedarán en riesgo. ¿Quiénes serán? Vamos a empezar la noche de hoy con Yo me llamo Héctor Lavó, el cantante de Máximo Entretenimiento. Dicen que me quieres, sé que no puede ser, pero vuelvo a creer, no sé cómo lo haces. Me encanta ese capán y el sombrero, muy parecido a una portada de un disco de Héctor Lavó con Willy Colón. Muy chévere. Me vas a enloquecer, pero cuando tú me besas, mamita me va a matar. Con tu malo pensamiento y yo... Le hicieron un peinado hoy en la escuela y se puso el sombrero sobre el peinado que le hicieron. Pues no se vio el trabajo que hicieron en el cárcel. Pero cuando me besas, me reinas en la fe. Bueno, el jurado le dijo algunos detallitos y es que arrancando la canción, algunos finales se le cayeron. El sombrero no se parece en nada al que tiene Héctor Lavó, pero no es tanto el sombrero. Te aplastaste y fuera de que te aplastaste el pelo desafinaste todas las primeras frases. La verdad yo lo noté también, cada final de las primeras frases se caía un poquito la afinación en el final. Te afinados. Lo del pelo estoy de acuerdo, pero el sombrero sí está igual al del original. No, no está igual, es de ala más caída. Solo discusión entre los jurados, pero hay que tener en cuenta que hoy solo hay cuatro participantes y tres quedarán en riesgo. Tienen que alargar en diálogos bastante, por eso. Es muy feo ese sombrero. No, está bonito, pero es que así era. Igual, por lo menos, con respecto a la ropa hubo algo distinto. Lo de abajo me encanta, digo el abrigo. Ahora llega, yo me llamo Jesse Uribe, al templo de la imitación. Escuchemos. Suscríbete a nuestro canal. A mí siempre me ha parecido que él exagera un poquito en algunas cosas. Me encantó esa camisa. ¿Viene la camisa? No sé si ustedes notan ese detalle, pero es que a veces lo escucho como con un acento arrastradito, paisa. Y yo no escucho a Jesse Uribe así. O ustedes sí. Pero le fue muy bien en general en su presentación. Cantó muy bien, estuvo bien afinado. Yo creo que en esta canción tendrías que haber mostrado ese don de cantante. Escucho que lo estabas gritando y es, es más. Lo que les digo, hoy el jurado ha estado muy, 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 muchos diálogos. Yo en cambio te escuché muy bien porque precisamente aquí. En la dinámica de hoy, todo el tiempo, Amparo Grisales en contra de las opiniones de Pipe Bueno y César Escola. Todo el tiempo. Ay, me gustó la presentación del hombre, lo hizo bien. No, porque Jesse no lo tenía parado, el pelo. Ah. Yo sí. Jesse lo que tenía era que esta parte de acá se la súper afeitaba. Y esta también. Ahora llega el cantante del ghetto. Yo me llamo Ryan Castro. Andy Batboy en escena. Escuchemos cómo le va. Simón dice, dice. Yo hoy me levanté y por tanto en el sueño te tocó. Te volvías loca si lo hacíamos loco. Me encantó la ropa de hoy. Es el look todo rosado espectacular. Y la banca, maravilloso el dominio de la banca. Yo voy a ver, que puede usted. Apachamos un rato. Fue que volvió con ese pato. A mí me parece que la colocación de las notas... Suscríbete a nuestro canal. Por favor familia, no olviden suscribirse, dejarme un comentario y un like. Me ayudan para que me recomiende YouTube. La eterna discusión del jurado por esas notas agudas y a mí me parece que está bien colocada. Realmente lo tienes, el público acá está súper conectado contigo. Eso... Ese color, la coloratura de Rayan Castro en las notas más agudas. A mí me parece que más agudo, con una colocación más nasal, ya es muy referente. La coloratura que te falta, la trajiste con tu vestido, me encanta. Y la actitud tuya en el escenario es maravillosa. Gracias. Muchas gracias. Su manejo de escenario es espectacular. Y el color de la voz, obvio, hasta el original cuando sube allá, debe apretar. Y, o sea, de verdad, no sé por qué... Yo te puedo perdonar que se escape un poco el color en las notas agudas, porque manejaste bien el aire, nunca se cayó la canción. Muy bien, ahora yo me llamo Kani García en el escenario para cerrar estos cuatro concursantes. Pasaron esos tiempos de cursilería. Y me salió el tiro por la culata. La mirada... Hubo un punto en el programa en el cual a ella le ofrecieron un vestuario de la producción y ella no lo quiso. ¿Y ahora qué le digo yo a mis amigas? Es que yo soy loquita por ti. ¿Cómo? Te colaste mis sueños. Ah, trajo mucho sabor. Y ella, creo que hizo lo del vestuario, fue más por Amparo Grisales, que le dijo que la quería ver más elegante. La cantada, muy bien. Esa, no pasó abajo. Debo decir que admiro hoy cómo se movió en el escenario y haciendo esas notas abajo. En algún momento se perdió el color de la voz. Yo sí sentí unas cositas raras del color de la voz. Es como la tonalidad, yo creo. A mí me pareció que lo hizo muy bien. Esas notas abajo exigen mucho aire, más el movimiento. Quítate la chaqueta si te quieren ver más caribe. Hágale, vea. No, no te la pongas de nuevo. Ahí la tienen más caribe, más asada, más cumbia, más... Recuerden que ustedes también pueden dejar su opinión. Es importante para mí saber lo que piensan ustedes. A mí me encantó la presentación. En las notas graves, el aire... O sea, aquí estamos nosotros y está la escuela. Y es un poco más inteligente en ese sentido y saber que a lo mejor... ¿Por qué hay que ver la inteligencia? No, no, porque ya... O lo que les digo, fueron solo cuatro concursantes y ese programa tocó alargarlo demasiado en diálogos. Muchísimo. ¿Qué opinan ustedes? Son cuatro y hay que escoger tres. Ustedes, por haz bobadas. Porque como hay que sacar tres y le buscamos la pinta al loco. Ahora, Symphony hoy no escoge al ganador, pero va a dar su veredicto de cada uno de los concursantes. ¿Quién fue más afinado? Para que el jurado se guíe por eso. Ryan Castro, 11% en desafinación. Kanye García, 7% en desafinación. Héctor Lavoz, 6% en desafinación. Jesse Uribe, 3% en desafinación. Ahora el jurado decide con estos datos de Symphony, pero yo creo que tiene que ver todo lo que hicieron en el escenario, ¿no? Sus movimientos, la actitud también cuentan, no solo la afinación. Amparo, ¿quién no se llama esta noche como su artista y va a la noche de el... Héctor Lavoz. Vamos, Héctor. Héctor Lavoz. Y hoy sí podemos decir que por un pelo quedó sentenciado. Ahora César Escola sentencia al segundo de la noche. ¿Quién será? ¿Quién quedará en riesgo? Maestro Escola, ¿quién no se llama esta noche como su artista y va a la noche de eliminación? ¡Cani García! ¡Cani a preparar! Es Cani García y el mismo Ryan Castro quedó asombrado. Eh, Cani lo hizo bien. Ahora Pipe Bueno escoge al tercero que queda en riesgo. ¿Quién será? ¡Pipe! ¿Quién no se llama esta noche como su artista y va a la noche... ¡Ryan Castro a prepararte, hermano! A mí me gustaba más Ryan Castro para esta noche. Pero bueno, Jesse Uribe también lo hizo bien y queda como finalista y se lleva el premio. Vamos a ver cuánta platica recoge. Yo me llamo Jesse Uribe. ¡Felicitaciones, Jesse! ¡Sí! 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 ¿Tres que quedaron en riesgo y con el ganador de la noche o tenías otro participante que era tu favorito el día de hoy? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Somos Máximo Entretenimiento. Lo que te gusta a ti. ¡A ti! ¡A ti! ¡Eso! ¡Ey, abuelo! Yo me llamo Ryan Castro 2023. Un saludo muy especial para la gente de Máximo Entretenimiento. Y para mi pana Joel Sound. ¡Ya tú sabes! ¡Ojitos chiquitijos! ¡Mirada que enamora! ¡Un cuerpo que escandela y que te quema! ¡Quema! Máximo Entretenimiento. ¡Pum, pum, pum!